Los residentes de un parque de casas móviles de Fort Lauderdale están nerviosos después de que estallaran disparos en un club nocturno cercano matando a una persona. Es al menos la cuarta vez este año que se informa un tiroteo en el Take One Launch. Los que viven cerca del club dicen que ya han tenido suficiente. La ráfaga de disparos sacaron a la gente de la cama el domingo por la mañana en el Cypress Creek Mobile Home Country Club. La policía dijo que Bernie Jim, de 37 años, fue asesinado a tiros, mientras que otra persona también resultó herida. La policía continúa buscando al tirador y las personas que viven cerca esperan una resolución. Y en otras noticias, en la mañana de la víspera de Navidad, sospechosos que conducían un vehículo robado en Lake Worth dispararon accidentalmente contra agentes mientras eran perseguidos. El grupo de trabajo intentó detener el tráfico poco después de las 10 de la mañana en 10ª Avenida Norte y Calle D. Los agentes en ese momento creían que les estaban disparando, pero una investigación adicional reveló que el arma se disparó accidentalmente mientras los sospechosos intentaban ocultarla. Según la oficina del Alguacil, nadie resultó herido por disparos. La oficina del Alguacil arrestó a dos sospechosos en relación con el incidente. Jordan P. Álvarez, de 30 años, fue acusado de robo de vehículo. Michael Whited, de 50 años, fue acusado de posesión de un arma por un delincuente, portar un arma de fuego sin licencia y allanamiento. Ambos hombres están en la cárcel del Condado Pambiche. Hicieron su primera aparición en la corte el sábado por la mañana. Y en otras noticias, dos niñas fueron encontradas después de ser reportadas como desaparecidas en el complejo de apartamentos. Ponte Verde, dijo la policía de West Palm Beach el domingo temprano. Naydeline Zacarías, de 9 años, y Kimberly Ruiz, de 12, fueron vistas por última vez alrededor de las 7 de la noche de Navidad, saliendo por la entrada este del complejo en 1401 Village Boulevard y luego en dirección sur por la carretera. La policía de West Palm Beach envió la alerta a las 11 p.m. y dos horas después dijeron que las encontraron a salvo en el complejo de apartamentos. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor.